Hola, buenas tardes amigos, amigas de Fuego Modesto Bienvenidos, una tardecita, mira quien tengo por ahí detrás Le da vergüenza salirlo directo en las entrevistas Hoy la ha perdido un poquito, pero solo pone la mano, no quiere sacar la cabeza Saca la cabeza, anda Solo pone la mano Bueno, pues lo he dicho este fin de semana En principio no íbamos a salir de Soria, pero sí, vamos a salir de Soria Nos vamos al final, nos vamos a Egea Nos vamos a Chang Campo, campazo, en Egea de los Caballeros Por la mañana, tercera re Ya que estamos por ahí, aprovechamos y en la tarde Nos quedamos por ahí, por Fontanasa, Santa Engracia, campazo también, partidazo Nos vamos también a la preferente Aragonesa, vamos a hacer doblete el domingo Por la mañana en Egea, por la tarde en Fontanasa, dos buenos partidos Y es lo que tenemos el domingo, el sábado No vamos a retransmitir, yo tengo partido con mi equipo, juego el sábado a las 4 y cuarto Campo, tallero, nieve, pero se está yendo O sea que, la probabilidad es casi segurísima de que juguemos Y de hecho yo quiero jugar porque eso de, de luego estar, cuando hay vacaciones Tener que jugar no me va a salir puñetera gracia Por tanto, pues bueno, si tenemos que jugar Pues jugamos, de hecho lo prefiero Llevamos buena dinámica, no quiero tampoco que se, que se corte A ver si hay suerte y le metemos mano a un muy, 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 muy difícil de tardar cuente Pero bueno, confiamos en mi equipo, he confiado Y confío en que podamos sacar algo positivo de ese partido Y nada, os animo a que el canal de Twitch Suscribiros al canal, darle, seguirnos Queremos llegar a una cifra bastante larga Tenemos 6.100 seguidores en Twitch Queremos llegar, queremos seguir más Queremos llegar incluso a 10.000 antes de final de temporada A ver si compartís el, el enlace de Twitch El fútbol modesto, entrar, darle, darle a seguir Y si tenéis Amazon Prime, le dais a suscribiros Que no cuesta nada Joder, apoyarnos No solo de darle like a este vídeo ni nada Sino al Twitch, a donde realmente queremos crecer Que ya tenemos bastantes seguidores en Instagram Queremos en Twitch, pero para eso necesitamos apoyo ¿Vale? Nos vemos otro día